Una persona murió y varias personas resultaron heridas tras el ataque de un grupo armado contra el primer ministro de Haití, Ariel Hemri. El político y su comitiva salían de una iglesia tras la misa en conmemoración del 218 aniversario de la independencia. El primer ministro, acompañado de sus ministros de justicia y del ministro del interior, pudieron abandonar el lugar en medio del tiroteo saliendo ilesos. Los hechos se realizaron tras las protestas en contra de la presencia de Hemri en la ciudad de Gonaives. Todos los actos por las celebraciones de la independencia haitiana fueron cancelados.